Aranzubías sale a entrenar como estaba previsto, pero el dolor puede con él. El portero pide marcharse de la sesión, se retira con la cabeza baja y el gesto serio. Es difícil que juegue el domingo. No es porque tengamos una necesidad imperiosa de apurarlo, en el sentido de que si él tiene alguna duda, pues entrará Germán. Si no llega en el meta, se unirá a Itami, Salomão, Riqui, Coloto, Bruno Gama, una larga lista para recibir a un rival directo. Tampoco es una final, ni mucho menos. Pero lo parece. Primero contra segundo dicta la tabla y de las suspicacias sobre un favor que perjudique al Celta. Desde Vigo, foros, está fuera de toda duda la profesionalidad del equipo, la intención. El técnico sigue fiel a su montaña rusa, pasa del enfado y la supuesta humildad. Pues mira, busca un técnico que hay muchos que os hacen comentarios y que saben más que yo de fútbol, y yo no tengo por qué. A la celebración en cuestión de segundos. Pues ya hemos hecho algo bien. Pero viendo el gesto, no crean que Oltra se crea encendido. Hasta que no me vea en un autobús celebrando. El Valladolid podría tener una baja importante en la de su máximo artillero, Javi Guerra. El delantero no ha podido entrenarse hoy, se probará mañana para saber si está en la convocatoria.